Tengo a San Antonio puesto de cabeza Y aunque no lo crean todos los días les pido Que me hagas un milagro, un milagro de amores Y que si se puede pues que sea contigo Todas las mañanas cuando me levanto Una veladora le dejo encendida Porque aunque lo dudes yo si creo en los santos Y por tu cariño aún más todavía Poquito a poquito con mucha paciencia Y las oraciones que le estoy rezando Ya verás que el día que menos lo pienses Vas a caer rendida, rendida en mis brazos Por eso yo tengo a San Antonio de cabeza Así es como dicen que hace los milagros Música Nada más me tienes con puras promesas Nada he conseguido ni mandando flores Poquito a poquito con mucha paciencia Y las oraciones que le estoy rezando Ya verás que el día que menos lo pienses Vas a caer rendida, rendida en mis brazos Por eso yo tengo a San Antonio de cabeza Así es como dicen que hace los milagros Música Música